Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de su noticiero 24 horas. Información, María José Pinto fue confirmada como la compañera de fórmula del presidente Daniel Novoa con miras a las elecciones presidenciales de febrero próximo. Su madre, Anabella Asin, encabeza el listado de precandidatos para asambleístas nacionales. Fue en un evento realizado en un hotel de Quito que la mañana de este viernes 9 de agosto el presidente de la República, Daniel Novoa, confirmó oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales 2025. Empieza un momento desde cero, una tienda política y nosotros debemos sentirlo de esa manera porque la búsqueda de esa justicia continúa, la búsqueda de esa justicia tiene que reforzarse con una reelección. En medio del discurso se dio a conocer que María José Pinto, actual secretaria técnica de Ecuador crece sin desnutrición infantil, buscará la vicepresidencia. Y soy una fiel creyente que el trabajo honesto y decidido nos permite cambiar vidas y crear este nuevo Ecuador que tanto queremos. Además, se reveló que la madre del presidente Daniel Novoa, Anabella Asin, vuelve al escenario político encabezando la lista de asambleístas nacionales por el partido ADN7. Su legislador suplente será José Francisco Mansur. Consolidar una asamblea fuerte y que esté comprometida para sacar adelante a nuestro país. Que no parte con criminales, que no pretenda censurar a los ministros que están trabajando, desenmascarando corrupción. Entre los aspirantes a la asamblea también están ministros y secretarios que conforman el actual gobierno, como Nils Olsen, ministro de Turismo, Diana Jacoma y Esteban Torres. El evento contó con la presencia de cientos de simpatizantes que desde los exteriores del hotel y a través de pantallas conocieron a los candidatos de ADN, mientras que en Guayaquil se realizó una concentración en los exteriores del Teatro Centro de Arte, donde se confirmaron quienes conformarán el listado de candidatos que correrán en los comicios generales del 9 de febrero del 2025. Luisa González y Diego Borja son el binomio presidencial por la Revolución Ciudadana para los comicios del 2025. El anuncio se dio la mañana de este sábado en Guayaquil. La Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana tuvo lugar en el Coliseo Volter Paladín Espol, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Aquí se oficializó el binomio presidencial que integra a Luisa González y Diego Borja para los comicios del 2025. La ahora candidata Luisa González agradeció a la militancia y llamó a la unidad del partido. Gracias querida militancia, porque con ustedes se sostiene esto, y por ustedes y con ustedes, para ustedes y para la patria entera, vamos a devolver la dignidad a los ecuatorianos. El quiteño economista y político Diego Borja, escogido como la pareja presidencial de González, en su discurso recalcó haber conocido al líder del movimiento Rafael Correa en la universidad, enfatizó su compromiso con el partido. Vengo a decirles a ustedes que asumo un compromiso con la Revolución Ciudadana, pero sobre todo con mi patria. Y estaré ahí para una cosa que nos motiva, compañeros y compañeras, que es la victoria. Nombres como el de Javier Lazo Mendoza, hermano del expresidente Guillermo Lazo Mendoza, Paola Cabezas, actual asambleísta, Ricardo Patiño, exministro del Correísmo, encabezan la lista para asambleístas nacionales. El evento atrajo a militantes de varias provincias como Pichincha, El Loro, Manaví, Santo Domingo, Carchi y Esmeraldas, que llegaron desde muy temprano al complejo. Estas elecciones primarias reunió a representantes del partido como Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. El movimiento Unidad Popular también presentó de manera formal a su binomio presidencial, siendo Jorge Escala presidente de la Unión Nacional de Educadores y la líder indígena Pacha Terán, quienes correrán por la lista número dos. Ellos se denominan el binomio de los sectores populares y mencionaron que no tienen ninguna alianza con algún partido por el momento. El Consejo Nacional Electoral recibió más de 100 solicitudes de abedurías para las primarias de las organizaciones políticas, de cara a las elecciones generales de 2025. A la par, el organismo trabaja en la depuración del registro de movimientos y partidos, donde uno de ellos corre el riesgo de ser cancelado. Hasta este próximo 17 de agosto es la fecha límite para que 17 organizaciones políticas nacionales y 61 provinciales realicen sus elecciones primarias de cara a los comicios del 2025. En este sentido, el director de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, Fidel Icaza, detalla que a la fecha todos los partidos han solicitado abedurías y así poder inscribir sus candidaturas. La ley básicamente establece tres modalidades en lo que pueden ser las elecciones primarias, unas primeras llamadas abiertas, un segundo mecanismo que es las elecciones cerradas y una tercera modalidad que son las elecciones representativas. Para estas elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral también pone la lupa sobre el registro permanente de organizaciones políticas, conformado por 232 organizaciones, el mismo que ya fue depurado para este nuevo periodo con la cancelación de 53 organizaciones en todo el país, una de ellas a nivel nacional, como Mover, antes Alianza País. Esto conforme lo establece el artículo 327 del Código de la Democracia. Tienen que ver con no haber alcanzado tres asambleístas, no haber llegado al 4% en dos elecciones pluripersonales consecutivas, no haber alcanzado el 8% de los alcaldes nacionales, ni al menos un concejal o concejala en el 10% de los cantones del país. Como parte de otra subregla también se tomará en cuenta, si la organización política no postula candidatos en el nivel de gobierno y de no hacerlo se asumirá automáticamente como cero porcentaje de obtención de votos válidos. Organizaciones políticas que no tienen este porcentaje seguramente tendrán mayor atención en estas elecciones generales. Hasta el momento solo el movimiento amigo estaría con tarjeta amarilla por los resultados obtenidos en el 2023. Un error jurídico en el decreto ejecutivo de designación del nuevo comandante de policía, el general Víctor Hugo Zárate, en reemplazo de César Zapata, podría desatar una crisis institucional entre los altos oficiales. Novoa designó a Zárate, pero dispone la subordinación de oficiales con mayor antigüedad. El decreto de designación del nuevo comandante de la policía, Víctor Hugo Zárate, se firmó el pasado jueves, pero nuevamente desde la asesoría jurídica de Carondelet se decantan errores. Tras reemplazar a César Zapata, Novoa dispone en su artículo 3 del decreto que los servidores policiales en el grado de generales, de mayor antigüedad del designado comandante, continuarán en el ejercicio de sus funciones. Y esto supone, en otras palabras, que generales incluso con mayor jerarquía que el flamante comandante, estén subordinados a él. Un error que puede generar malestar en las filas policiales, dice el constitucionalista José Chalco. No se puede establecer en el decreto de que quienes mantengan una antigüedad puedan ser inferiores en la jerarquía respecto del mando. La Policía Nacional hoy se encuentra en un conflicto respecto del mando y las jerarquías del interior, porque aquello viola los principios establecidos en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Se altera así los principios de subordinación y antigüedad de la fuerza, si bien antes esto estaba expresamente previsto en la ley. No es menos cierto que sin esa norma hay un principio de jerarquías que se deberá respetar. El presidente se complica jurídicamente de una manera innecesaria, porque esa ausencia de tener tino en la redacción jurídica, a lo que lleva es precisamente una debilitación orgánica e institucional de la policía. Novoa tiene así la única opción de reformar su mismo decreto, salvo que quiera ignorar el evidente malestar policial que este nuevo error jurídico podría acarrear. Se intensifican los operativos tras el nuevo decreto presidencial de toque de queda en varias provincias del país. Algunos ciudadanos consideran buena la medida, mientras otros afirman que por ella se ha visto afectado el comercio. Así, con militares y policías, lucen las calles de 19 cantones y una parroquia del país, donde rige un toque de queda focalizado desde el pasado 8 de agosto. Esto tras la firma del decreto 351, en el que el gobierno señaló que para precautelar la seguridad de los ecuatorianos, especialmente en territorios focalizados que necesitan reforzar las medidas del estado de excepción, se decretaba un toque de queda. El horario es de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y en algunos de los cantones en el que rige la medida son Babaoyo y Quevedo en los ríos, Durán, Balao, la parroquia Tenguel de Guayaquil, en Guayas, y Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. En este horario está restringida la libertad de movilización, a excepción de los servicios de salud, así como los servicios de logística, de la cadena productiva, seguridad pública, emergencia vial, entre otros rubros. En Durán, la noche de este viernes 9 de agosto, se realizaron operativos en varias calles, donde vehículos que circulaban fuera del horario permitido fueron detenidos para inspecciones. Por ser uno de los más conflictivos, pues tenemos en los diferentes circuitos, el personal desplegado con los patrulleros y los vehículos de fuerzas armadas de las diferentes ramas. Los operativos se realizan en la mayoría de los sectores conflictivos aquí en el cantón Durán. Quienes habitan en este cantón consideran que la medida es buena para disminuir los hechos delictivos. Ojalá que con esto haya más seguridad, porque igual ya no se puede trabajar, ya mucha inseguridad. Mientras otros esperaban este feriado para reactivarse económicamente. Afecta mucho la economía, porque a nosotros nos afecta como el local que tenemos, nos afecta tanto y tenemos que pagar el arriendo. En el cantón Babaoyo, en Los Ríos, también continuaron los operativos a propósito de esta nueva restricción de movilidad. Esperando que las autoridades hagan todo el rigor de la ley para que controlen toda esta ola diferencial que atraviesa nuestra provincia. Aquí fueron detenidos por las autoridades varios taxistas informales, quienes desconocían del toque de queda, y se encontraban circulando en horario no permitido. Al tratarse de un anexo del estado de excepción anterior, que tiene una vigencia de 60 días, el toque de queda regirá hasta el 31 de agosto. Nos vamos a una pausa comercial. Al volver, les contaremos que luego de varios años de abandono, el edificio de la UNASUR ahora será manejado por la Secretaría de Educación Superior. Los detalles al regresar. Gracias por continuar junto a nosotros. Vía la red social ex, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, anunció que la cartera de Estado adjudicó y firmó un contrato adicional de energía térmica de 91 megavatios, que se instalará en Esmeraldas. Con esto se suma un total de 341 megavatios en contrataciones de emergencia para enfrentar la crisis energética y mitigar el impacto del próximo estiaje. Y luego de varios años de abandono, el edificio que fue de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, estará destinado a actividades educativas manejadas por la Secretaría de Educación Superior. Ecuador dejó de pertenecer a la UNASUR desde 2019 por decisión del gobierno de Lenín Moreno. La inmensa edificación que se levantó en la mitad del mundo al norte de Quito con 20 mil metros cuadrados de construcción y a un costo superior a los 43 millones de dólares, será ahora un centro múltiple de institutos de educación superior. Un edificio que en su momento recibió a los mandatarios de la decadente organización de países alineados con el llamado socialismo del siglo XXI, la UNASUR. ¡Viva! 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 Aquí también se levantó la polémica estatua del extinto mandatario argentino Néstor Kirchner, señalado en su país por amasar fortunas producto de la corrupción. Este pasado hizo que Ecuador y en el gobierno de Lenín Moreno de un primer paso de distancia. Pese al rechazo de los países alineados a esta tendencia, se retiró la imagen de Kirchner. Y en el 2019 se denunció el Tratado Constitutivo de la UNASUR. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR. Cinco años más tarde, el gobierno de Novoa elabora su mensaje a través de la asesora presidencial Diana Jacome en una polémica intervención, esta vez alejada de los postulados del socialismo y de la revolución ciudadana. Y este es el fin del último símbolo de los denominados exmandatarios del socialismo del siglo XXI. Terminamos con una estructura que no sirvió para nada más que para la alabanza de ciertos líderes. El dominio de este edificio estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y pasará a manos de la CENESID para impulsar ofertas académicas y un conservatorio de música. En el último censo nacional, el desempleo joven alcanzó casi el 8%, superando incluso el promedio nacional. Esto plantea un gran desafío para el actual gobierno que se propuso crear 170 mil plazas laborales hasta finales de este año. Él es Jimmy Valverde. Hace pocos meses se graduó de mecánico y hoy forma parte de las más de 270 mil personas que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no tienen trabajo en Ecuador. Y es que la demanda de empleo en Ecuador cada vez es mayor. Y una muestra de ello fue la masiva asistencia registrada en la Feria Laboral Nuevo Empleo Joven organizada por el Ministerio del Trabajo en Guayaquil los días 6 y 7 de agosto. Yo sé que cuando uno está en busca de empleo hay que ver la manera. Y como todo ahorita es en línea, entonces toca buscar nomás en línea, en línea, computadora, celular. Tengo la hoja de vida ahí en mano, carpeta y lista. Entonces estoy aquí en busca de una nueva oportunidad como todos los demás adolescentes que estamos acá. La fila de jóvenes se extendía por más de 100 metros. Algunos eran recién graduados, como Tamara Jurado, quien es tecnóloga en turismo, pero lleva meses sin conseguir un empleo, a pesar de haber enviado decenas de hojas de vida. Bueno, la verdad es que he tenido tiempo buscando trabajo y no he podido encontrar, entonces espero que en esta feria sí se me abra una oportunidad de trabajo, la verdad, porque sí ha sido... Creo que no es... Como puede ver, hay bastante gente, entonces no soy la única persona que está en una situación difícil en busca de un trabajo. La verdad es que mi último trabajo fue el año pasado. En esta misma feria también encontramos a Kevin Arias, un bachiller de 20 años que por no tener experiencia no lo han contratado. Claro, sí, es muy difícil. Hoy en día con todas las cosas que están pasando, es demasiado difícil. Ojalá que con la bendición de Dios podamos encontrar trabajo todos los jóvenes que estamos aquí. De acuerdo al INEC, para junio de 2024, la tasa de desempleo cerró en 3,8%, es decir, sin una variación significativa frente al mismo mes de 2023, cuando fue de 3,5%. Pero particularmente en los jóvenes, la tasa de desempleo alcanzó el 7,8%, superando por cuatro puntos al promedio nacional. Todo esto sucede a pesar de los incentivos para la contratación de nuevos jóvenes que impulsó el gobierno de Daniel Novoa a través de la Ley de Eficiencia Económica, aprobada en diciembre de 2023. De hecho, en el área urbana, la cifra de desempleo joven llegó al 10%. Ante esta realidad, desde la cartera de trabajo, su titular, Ivón Núñez, aseguró que hasta diciembre de 2024 se estima la creación de 170 mil nuevos empleos. Desde diciembre del año 2023, hasta el último corte que se hizo, la última semana del mes de junio del 2024, el Ministerio del Trabajo registró 330 mil puestos de trabajo. De estos 330 mil, 170 mil están en la categoría de los jóvenes, es decir, comprendidas sus edades, entre los 18 y 29 años de edad. Por eso el gobierno ha creado la ruta de la empleabilidad para con las ferias laborales facilitar el acercamiento entre las empresas y los jóvenes. 45 sujetos vinculados a los delitos de secuestro y extorsión fueron aprendidos en seis provincias del país en varios operativos ejecutados durante el fin de semana. Cuatro de los antisociales del grupo terrorista Los Choneros operaban desde la cárcel El Rodeo, en Puerto Viejo. Un total de 15 operativos contra el secuestro y la extorsión se ejecutaron esta última semana en Manaví, Los Ríos, Esmeraldas, Guaya, Santa Elena y Pichincha. Entre los resultados constan 45 capturados, 13 víctimas de secuestro liberadas, 19 armas de fuego y más de 360 municiones decomisadas, además de 14 grupos delictivos afectados. Entre los grupos perjudicados se encuentran Los Choneros, esto luego que siete sujetos fueron aprendidos el miércoles en Manaví. Al menos cuatro de estos antisociales operaban desde el interior de la cárcel El Rodeo, en Puerto Viejo. Ellos se encargaban de extorsionar a comerciantes de Manta. El 31 de julio del 2024, en el sector de Marbella, Circuito La Pradera, se registra un atentado en un domicilio en donde con armas de fuego y artefactos explosivos intentan intimidar a una víctima con el propósito de exigir la suma de 15 mil dólares americanos. Según datos de la Policía Nacional, en lo que va del año, se han liberado a 86 ciudadanos víctimas de secuestro. Más de mil sujetos vinculados a delitos de extorsión y secuestro han sido detenidos. Esto mientras que los casos de extorsión continúan en aumento. La Armada del Ecuador incautó en las costas manavitas una tonelada de clorhidrato de cocaína. Esta era transportada en un doble fondo, en una lancha de fibra de vidrio. A 180 millas náuticas de las costas de Manta, provincia de Manaví, se encontró una lancha tipo fibra con alrededor de una tonelada de base de cocaína. Personal de la Marina informó que las dos personas que se encontraban en la fibra se mostraron con actitudes sospechosas al momento de realizar una revisión de rutina. Encontrando bloques camuflados en la segunda capa de la estructura de la lancha, dio como positivo para base de cocaína. Que su interior contendría aproximadamente una tonelada de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Durante este evento, además, se procedió a la incautación de la embarcación con un motor de 75 HP y la aprehensión de dos ciudadanos ecuatorianos. Los aprendidos fueron identificados como José Luis Mero Saltos, de 30 años, y Pedro Pablo González Rosales, de 21 años. El capitán de la fragata manifestó que el valor de la sustancia es de 20 millones de dólares en territorio ecuatoriano y que en este año se han decomisado más de 8 toneladas en alta mar. Las embarcaciones empleadas en estas actividades son embarcaciones clonadas o adulteradas. Por lo que se deberá proceder a la investigación pertinente para determinar en qué puerto se encuentra registrada la embarcación y a qué persona le pertenece si fue reportada como robada. Las evidencias y los aprendidos fueron entregados a las autoridades competentes. Y la tarde de este viernes 9 de agosto, un vehículo sin placas y con vidrios polarizados intentó ingresar a la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. Aparentemente, los ocupantes escapaban de un ataque armado propiciado desde otros vehículos en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. De ahí buscaron refugio en el aeródromo. Además, en el informe policial se indica que los sospechosos se movilizaban desde la bahía hasta Sauces 9, cuando en el camino se percataron de la persecución. Las cuatro personas que se movilizaban en el vehículo fueron detenidas y puestas a órdenes de las autoridades. Al momento, continúan las investigaciones. Hacemos una nueva pausa en las noticias. Al regresar, les contaremos de las distintas actividades que se han desarrollado en varias partes del país por el feriado del 10 de agosto. Ya volvemos. Continuamos con más. Hoy será la última noche en la que fachadas de iglesias y monasterios se iluminen en la capital como parte del festival de mapping Quito Luz de América. Según cifras del municipio capitalino, este viernes acudieron 100.000 personas al casco colonial. Un impresionante despliegue visual. Obras artísticas en movimiento plasmadas en fachadas de iglesias y monasterios que atrajeron el jueves a 50.000 turistas y este viernes a 100.000 podrán verse por última vez la noche de este sábado. Sí, el primer día de festival ha salido según lo planificado. Hemos recibido cerca de 100.000 personas, que justamente era el número que teníamos previsto que visiten el centro histórico. Los visitantes llegaron caminando, en auto y sobre todo en transporte público, como el metro de Quito, que de hecho el primer día del festival movilizó a 200.000 personas, lo que representa un aumento de cerca de 50.000 usuarios en comparación con un día promedio. aumento que también benefició a los comercios de la zona, pues desde el Buró afirman que sus ventas aumentaron un 200%. La cantidad de gente que hemos tenido la oportunidad de recibir ha sido muy importante, se habla de miles, de más de 50.000 personas y de 100 vamos en el segundo día. Según las autoridades, no se registraron mayores emergencias durante los dos días de festival, pero sí se decomisaron y desecharon 500 litros de alcohol y retiraron a más de 300 libadores, pues consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos está prohibido, por lo que autoridades dan recomendaciones a la ciudadanía para disfrutar de este último día de mapping, que inicia a las 19 horas. Vengan con ropa cómoda, no traigan sus animales de compañía, cuiden a sus niños. Los siete puntos que se iluminan como parte de este festival son la Plaza Hermano Miguel, la Calle Espejo, el Teatro Sucre, la Plaza Santo Domingo, la Plaza San Francisco, la Ronda y el Boulevard 24 de Mayo. En estos puntos, para resguardar la seguridad de la ciudadanía, habrá más de 2.000 agentes de control y policía nacional. 500 turistas locales y extranjeros llegan al Centro Histórico de Quito para disfrutar de este feriado. También aprovechan para disfrutar de su gastronomía. Experiencias llenas de cultura, comercio, vistas increíbles y sobre todo una gastronomía única, es lo que ofrece el Centro Histórico de Quito y los visitantes locales lo saben. La primera parada obligatoria, dicen, es a pocos metros de la Plaza Grande, entre la Olmedo y la García Moreno, donde a metros se ve a Don Meneses, quien desde hace más de 40 años prepara estos deliciosos y tradicionales sándwiches quiteños. Yo hago frente a los clientes, no hago traigo de adentro ni de escondido, no, aquí está. Si algo me tienen que corregir, pues me corrigen. El local funciona aquí desde hace más de 70 años y la ciudadanía los prefiere por sus sabores únicos. El ingrediente secreto que tenemos es la salsa. Nuestro producto es un producto de calidad y de verasmente no es el interés de hacer dinero, sino el interés de servir. La siguiente parada obligatoria es el restaurante La Colmena, conocido por muchos por estar justo diagonal al edificio de la Vicepresidencia, en la Sebastián de Benalcázar, donde las guatitas y ceviches han convertido a este lugar en el predilecto si de probar sabores quiteños se trata. Es el único sitio donde vendemos con aguacate y pan, no con arroz. Décadas de servir estos deliciosos platos por menos de cinco dólares. Únicamente en la cocina trabajamos de entre manos, no hay gente extraña que meta la mano en la cocina. Y ya para cerrar con broche de oro la heladería San Agustín con historia que data a 1858, es el lugar ideal para probar deliciosos dulces tradicionales. Tenemos las quesadillas, los chimbrazos de almidón de achera, tenemos para la noche los tamales dulces de gallina, el tamal de harina de maíz negro. Y por supuesto, un helado 100% natural. Los helados son de la mata, la paila, no tienen químicos saborizantes, es la misma receta que se ha preservado casi 200 años. Pero eso no es todo, sino que deliciosos dulces se venden cerca al Arco de la Reina, en la calle Rocafuerte, imperdibles. Y en sí el casco colonial capitalino tiene una oferta gastronómica lista para deleitar a la ciudadanía, que elija al centro histórico como una opción en este feriado. Y usted, ¿por dónde iniciará esta ruta gastronómica? Los mejores cangrejales de Guayaquil se tomaron en el Parque Samanes en este feriado. Fueron más de 20 puestos de comida típica derivada del cangrejo que ofrecieron sus mejores platos. Quienes no salieron de Guayaquil hacia otras provincias en estos días de azueto tuvieron la oportunidad de disfrutar de una feria gastronómica organizada por el municipio de Guayaquil en el Parque Samanes, en el norte de la ciudad. La misma estuvo protagonizada por más de 20 puestos de comida típica derivada del cangrejo. Nosotros ofrecemos varios platos a la crata, como es el chocsuey, el ceviche, vendemos combos de cangrejo, arroz marineros. Cientos de familias se hicieron presentes para deleitarse con varios platos con cangrejo, una de las especialidades de la costa ecuatoriana. Comida ensalada de cangrejo. Muy bueno, muy bueno. Cangrejo, arroz con cangrejo, ensalada de cangrejo. Comerciantes afirman que han recibido la visita de personas de otras provincias, quienes llegaron al puerto principal para disfrutar este feriado. Por lo que me he dado cuenta, tenemos bastante gente también de la sierra y de Loja. Han venido también de la parte de la sierra a visitarnos por este lado de acá de la costa. Vamos a vender bastante. A los cangrejales se sumaron alrededor de mil comerciantes autónomos en la venta de ropa, zapatos y otros platos de comida típica. Ciudadanos esperan que esta iniciativa, que une a las familias en estos días de descanso, se repita. Que la gente también venga acá a la ciudad de Guayaquil, no solamente a otra parte del Ecuador, sino también aquí a Guayaquil. La feria gastronómica estará abierta al público hasta las 10 de la noche de este sábado 10 de agosto. Y otra opción para este feriado, pues la provincia de Loja ofrece destinos turísticos religiosos como la parroquia del Cisne, que congrega año tras año a miles de peligreses en la romería de la famosa Churonita, a realizarse en los próximos días. La parroquia del Cisne en la provincia de Loja recibe en este feriado a miles de devotos que llegan de distintas partes del país y del mundo para visitar a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Mediante la bendición de ella mismo y con su bendición espero volver el próximo año y mientras viva. Venimos desde Quito, agradeciendo a toda la gentecita que nos venimos a visitar a la Virgencita. Daniela es una de las devotas que junto a su hermana caminaron durante cinco días desde su natal cuenca para llegar en esta fecha y recibir la bendición de su santa madre. La salimos el lunes y llegamos hoy día. Venimos caminando así desde cuenca o sino desde nabón. Porque por agradecimiento y por, o sea, se le pide a ella por cualquier devoción, alguna cosa se le pide a ella y ella. Es muy milagrosa. Autoridades eclesiásticas afirman que el amor y la devoción de los peregrinos es incomparable y gran parte de los fieles llegan en esta fecha para quedarse para la tradicional peregrinación que arranca en menos de ocho días. Ya desde estos días tenemos afluencia de todos los peregrinos de distintas partes del país que vienen al santuario a hacer su promesa y también se quedan para la caminata que inicia el 17 de agosto. Una opción diferente llena de fe y espiritualidad le esperan en este feriado en la parroquia del Cisne. No se olvide de visitar también el hermoso santuario y el Museo de la Venerada Virgen del Cisne.